Música Música Quiero respirar mi ciudad Música Este mundo es nuestro lado Está el fuego y hay que suanarlo Oh, 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 oh Quiero vivir mejor Con aire junto y amarillo cuidándome es mamá Quiero vivir mejor Música No tiras más papeles, hay un lugar Donde la basura hay que borrar Desaparezca el humor, aplata recicla Siempre una planta Tan en la molestia Quiero respirar mi ciudad Música Este mundo es nuestro lado Está enfermo y hay que sanarlo Oh, 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 oh Con aire puro y amarillo cuidándome es mamá Quiero vivir mejor Ayúdanos a mantener limpio nuestro camino Quiero vivir mejor Con aire puro y amarillo cuidándome es mamá Quiero vivir mejor Ayúdanos a mantener limpio nuestro camino Quiero vivir mejor Con aire puro y amarillo cuidándome es mamá Con aire puro y amarillo cuidándome es mamá